Música Palmas acá Música Música Saludos a todos los hermanos aquí con mi hermano con mi hermano el pastor Israel Paulino un placer estar aquí en Indianápolis con él, con su familia, un amigo de años conociendo lo que es la ciudad de Indianápolis en este tiempo libre que tenemos y que bueno bendecido Israel saludamos a todos los que hayan de ver este video y bendiciones palante en el Señor, un saludo para el Centro Bíblico Alcanzando los No Alcanzados nuestra iglesia un saludo a nuestro apóstol Carlos Luis Valga y el Centro Bíblico de Freeport un saludo a todos, mi esposa, mi familia desde Indianápolis les saludamos, bendiciones pastor, gracias amén, amén, amén amén y no hay nadie como tú tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú tú eres todo no 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 no